Adorado sea Jesucristo. Esta hermosa tarde quiero invitarlos para que vean el canal a la luz de la verdad católica. Es un canal basado 100% en la palabra de Dios y también en historias de santos, en historias de milagros. También está basado en el gran amor que los católicos les sentimos a la iglesia y como agradecemos a Cristo, el que esté con nosotros, que cumpliendo su palabra estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Bendita Iglesia Católica.